hola 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 saber quiénes están hoy conectados en facebook que voy a dar unos minutos 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 aquí les estoy transmitiendo sintonía desde houston texas que vamos a dar un ratito para ver quiénes se conectan hoy es un día espectacular pero un momento aquí con esta tosecita voy a poner aquí a un filtro vamos a ver qué filtro hay chévere vamos a ver qué filtro hay chévere saludos allí carmen como cómo vas espero que te quedes conectado un ratito carmen vamos a hablar cositas chéveres acerca del bitcoin cosas muy básicas que seguramente tú ya sabes pero vamos a compartir más información a ver pues está muy muy soyados está muy chévere vamos a ver saben que vamos a dejarlo sin filtro bueno primero que todo gracias a todos los que se van a conectar y los que están conectados y los que se quieran conectar más tarde los que vean esto en diferido vamos a hablar cosas demasiado básicas acerca del bitcoin hoy voy a retomar un tema que ya había hablado con ustedes la vez pasada stephen how you doing man i'm telling this i'm talking about bitcoin brother entonces la vez pasada habíamos hablado de la importancia de participar en esta industria del bitcoin pero quedamos con nos quedamos en una parte de la definición y les mencionaba algo supremamente interesante acerca del porque el bitcoin es 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 un asset que quieres tener en tu portafolio de inversión en el vídeo anterior les contaba que el bitcoin se fracciona en 100 millones de partes y ese es el tema que quiero tratar el día de hoy qué significa esto así como el dólar un dólar americano se fracciona en 100 partes o sea siempre ni son 100 centavos hacen un dólar en bitcoin 100 millones de satoshis 100 millones de partículas de bitcoin hacen un btc y eso hace que el bitcoin pueda sostener o acumular un valor potencial y pueda generar un valor intrínseco entonces de las cosas que les quiero compartir el día de hoy es el por qué es tan importante que capitalices hoy día en bitcoin en btc la razón es porque el bitcoin cada día está generando pues mucha más aceptación a nivel global primero segundo el bitcoin es una edición limitada quiero que se aprendan esto de memoria literal y que lo puedan recitar si ustedes están trabajando ya sea cualquier negocio que están haciendo no necesariamente el que yo estoy promoviendo pero o ya sea que estés interesado en el tema de bitcoin pero quiero que te aprendas esto el bitcoin es una edición limitada solamente van a existir 21 millones de monedas hasta la fecha sólo se han minado un promedio de 18.5 millones de monedas póngale atención a esto acá viene la parte interesante que les quería compartir hoy esto es un vídeo que va a tardar tan solamente 5 minutos 7 8 minutos máximo hey frank y es lo siguiente el bitcoin es una edición limitada es una edición limitada de 21 millones de unidades el bitcoin tiene un inicio en los años 2 en el año 2009 con un final en producción del año 2140 es decir faltan 122 años para que se termine el cap de creación o sea para que se llene el cap de 21 millones de monedas en la actualidad hay 18 millones de monedas creadas o 18.5 millones de monedas creadas pero calculen lo que les voy a mencionar realmente hay mucho menos unidades de unidades de bitcoin circulando en el ecosistema de blockchain y les voy a decir por qué miles si no son millones de unidades se han perdido porque recuerden que en los años 2009 2010 2011 cualquier persona podía minar btc cualquier persona podía minar bitcoin sin necesidad de tener súper servidores lo podían hacer desde su casa ok y al hacerlo desde su casa no había ningún problema en poder minar 10 20 30 50 100 bitcoins de hecho tengo amigos que compraron cientos de bitcoins miles de bitcoins a fracciones de dólar y como no costaba tanto la gente simplemente no lo cuidaba y se les dañaba el computador y no se percataban de que había en el disco duro habían minado bitcoins o tenían bitcoins guardados porque en ese entonces se guardaban en el disco el disco duro de los computadores simplemente los descartaban y los botaban qué significa esto se perdieron muchísimas unidades de bitcoin miles de unidades millones de unidades o sea circulantes hay mucho menos de 18 millones de bitcoins mucho menos fíjense lo siguiente les decía el bitcoin tiene un una capacidad de resistir 100 millones de unidades es decir un bitcoin se particiona en 100 millones de satochis ahora qué pasa en la actualidad y 18 millones ponle 19 millones de unidades creadas circulantes seguramente hay unas 14 15 millones de unidades les voy a poner un ejemplo un ejemplo para que vean la urgencia del porque ustedes deben entrar a participar en esta industria lo más pronto posible un ejemplo en la actualidad en cada hogar de los estados unidos acá este país tiene aproximadamente 250 millones de habitantes aproximadamente 250 millones de habitantes en cada hogar hay un billete de un dólar haz de cuenta que si el bitcoin se fuera a repartir equitativamente en los estados unidos a cada persona le tocarían tan solamente fracciones de bitcoin piense piense lo que les quiero mencionar y acá es donde quiero que por favor pongan atención si cada persona recibiera bitcoin acá en los estados unidos si si vamos a decir si el bitcoin lo centralizarán y si alguien dijera sabes que yo le voy a entregar un bitcoin a cada persona no alcanzan las unidades de bitcoin para repartir en todo estados unidos ahora en todo el planeta hay alrededor de 7.5 billones de habitantes tan solamente se van a crear 21 millones de monedas y esa cifra se va a llegar o va a llegar a su cap en el año 2140 es decir si estamos hablando de nuestra época mientras estamos vivos acá en esta tierra vamos a decir que se vayan a distribuir equitativamente 18 millones 19 millones de bitcoins en 7 billones de habitantes a cada persona le tocaría una fracción mínima de bitcoin 0.003 btcs por persona entonces la urgencia para que ustedes capitalicen en bitcoin es inmediata porque porque el bitcoin cada vez está más difícil de crearse escuchen esto mucho más difícil la creación del bitcoin no sé si están entendiendo más demanda mucha más demanda y adicional a eso cada día hay más usabilidad de la moneda entonces si hay menos bitcoins circulantes más demanda más usabilidad entiendes la necesidad de poder de poder suscribir el bitcoin cada vez va a ser mayor y el valor intrínseco se va a elevar lo que les quiero decir es que tienen varias opciones de poder entrar en este mundo bitcoin la primera simplemente comprar los bitcoins simplemente puedes ir a cualquier plataforma y comprarlos y guardarlos verdad hay otra opción y es poder multiplicar los bitcoins en trading desafortunadamente el tema del trading es algo muy complejo ahorita está muy difícil los mercados están muy laterales está un poco complicado hacer trading no quiero que no quiero decir que sea imposible pero está un poco difícil hacer trading está la segunda opción verdad comprar los bitcoins y lanzarlos al trading y multiplicar esos ingresos la tercera opción es a través de ciertos negocios que son realmente muy 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 buenos no 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 les prometí que no iba a promover ninguna compañía y lo voy a cumplir simplemente les quiero decir que hay ciertos modelos de negocio que permiten que tu dinero fiat es decir el peso colombiano peso mexicano vamos a decir el euro el dólar americano pueda convertirse en este mundo cripto y tener unos dividendos en esta industria ahora que les voy a compartir hoy realmente es la urgencia de capitalizar en moneda digital la urgencia de capitalizar en mi hijo les hice un pequeño ejemplo de qué pasaría si se distribuyeron los bitcoins equitativamente a nivel mundial en este mismo instante nos tocaría una fracción muy pequeña porque no hay bitcoins suficientes para suplir la cantidad de personas que hay a nivel global qué quiere decir esto que si tú te pones pilas a producir los bitcoins ya sea en minería que es una labor pues un poquito titánica ahorita verdad yo tengo una minería y no es tan sencillo les prometo hacer un facebook live en el tercer capítulo que les voy a presentar les voy a hacer un facebook live desde mi minería para que conozcan qué es una minería y cómo lo estoy haciendo yo a nivel personal ya ya les pasé un facebook live de la minería de la compañía que estamos promoviendo pero les voy a pasar un facebook live de mi minería personal para que para que vean cómo funciona esto es algo bien interesante súper chévere si puedes minarlos fabuloso si tienes las máquinas los servidores y cuentas con una energía favorable o sea a bajo costo espectacular si puedes comprarlos y hacerle holding maravilloso si tienes el conocimiento de hacer trading y multiplicar ese ese recurso espectacular y si no tienes esas tres primeras opciones pues tener una cuarta y es trabajar en o hacer equipo con nosotros y poder mostrarles la forma como lo estamos haciendo y poder capitalizar satoshis la mayor cantidad de satoshis posibles verdad ese es el corazón de realmente pertenecer a una comunidad de bitcoin y nosotros obviamente estamos estamos dando principios muy básicos para que te pienses a educar cómo abrir una billetera digital vamos a hacer otro vídeo de cómo abrir una billetera digital qué billetera es la mejor que puedes utilizar qué billetera tiene más seguridad cómo poder activar todos los sistemas de seguridad de una billetera todo este tipo de cosas que son realmente simples son son realmente son realmente elementos que te van a ayudar a ti a pertenecer a esta comunidad en este momento no sé si han escuchado este dicho de que el 1% controla el 99% de la riqueza a nivel mundial el 1% ese 1% que es tan famoso controla el 99% de la riqueza a nivel global fíjense lo siguiente esta es la oportunidad de pertenecer al 1% de la riqueza en cripto y es a nivel de este mundo bitcoin tú puedes pertenecer a ese 1% cualquier persona que tenga cripto en este momento pertenece a ese 1% privilegiado vuelvo y repito cada vez se pone más crítica la producción va a ser más difícil conseguir bitcoins y va a elevarse a un precio extremadamente vamos a decirlo así redundantemente hablando extremadamente alto y recuerdo en el año 2016 cuando yo empecé activamente a promover bitcoin y a participar en esta industria el bitcoin costaba 432 dólares en cada una de mis charlas decía por favor compren bitcoin y guárdenlo verdad y el resto trabajémoslo en comunidad pero guarden bitcoin que en breve el bitcoin va a subir al 10 mil 12 mil 15 mil 16 mil dólares 20 mil dólares y y eventualmente tuvimos bitcoin a 19 mil 800 verdad y tuvo una corrección de mercado no es que el bitcoin se haya caído es una corrección de mercado absolutamente natural en cualquier mercado tradicional y en este tema de las correcciones de mercado hay ciclos y ese ciclo se está cumpliendo y el bitcoin en cualquier momento vuelve a tener su bullish market es decir su creciente masiva y difícilmente vamos a ver bitcoin al valor que lo tenemos hoy entonces la intención de estos vídeos es que crear ese awareness esa sensibilización en la comunidad latinoamericana para que ustedes puedan capitalizar lo más rápido posible en esta industria entonces bueno ya aprendimos el bitcoin es una edición limitada como toda buena edición limitada verdad va a generar un valor mucho más alto adicional a eso son 21 millones de monedas adicional a eso cada bitcoin se particiona en 100 millones de partes y lo más interesante que si se repartiera el bitcoin equitativamente nos tocaría una fracción muy pequeña les pongo una idea si el bitcoin hoy cumpliera sus 21 millones de monedas y se repartiera equitativamente en 7.5 billones de habitantes nos tocaría cada uno un promedio de 0.003 BTC por cabeza que significa que si tú en este momento tienes un BTC guardado en tu billetera o sea eres absolutamente afortunado y si quieres aprender cómo capitalizar en bitcoin verdad y cómo tener más satoshis en tu billetera por favor contáctame y les vamos a mostrar y a guiar de cómo estamos haciéndolo en equipo entonces por mi parte es todo por hoy les mando un fuerte abrazo a todos y los que se conecten súper chévere los que quieran darle un like súper chévere los que quieran compartir este vídeo súper chévere dale no estamos hablando de ninguna compañía estamos hablando de bitcoin son cositas muy simples pero les va a ayudar a ustedes a construir ese conocimiento que necesitan para poder participar en esta industria les mando un fuerte abrazo desde houston aquí estamos teniendo una tarde bellísima estoy en un starbucks estudiando para mí para mi examen los que me conocen saben que estoy tomando clases para convertirme en piloto y estoy a punto de terminar mi certificación entonces bueno un fuerte abrazo a todos dios los bendiga y cualquier duda por favor comenten con muchísimo gusto les voy a responder y si quieren participar en esta industria por favor déjame saber un abrazo chao chao